atención abuelos y abuelas como registrarse en la gran misión abuelos y abuelas en plataforma patria veamos para registrarse en abuelos y abuelas debe ingresar a plataforma patria si mi gente al ingresar le sale la sección de noticias debemos ir arriba donde dice red el siguiente símbolo que parece una estrella en la computadora sale redes ahí le damos mi gente y nos vamos al menú donde sale la opción del 1 porque el buen gobierno la ruta 7 y abajo abuelos y abuelas le damos clic y ésta ya está llena y usted le puede dar modificar al darle modificar le va a salir por ejemplo con quien convive en tu lugar de residencia vive solo acompañado familia vivienda propia alquilada cual por cual concepto recibe ingreso por emprendimiento pensamos mayor el bonos remesas tiene alguna discapacidad debe seleccionar el tratamiento de realización médico con qué frecuencia comes al día recibes claco no cual red social utilizas por ejemplo en este caso 3 si usted selecciona más de tres opciones en alguna de estas preguntas no le va a salir la opción de enviar por eso que alguno no le sale enviar debe seleccionar máximo tres opciones y así todas las demás opciones de todas maneras voy a hacer un tutorial completo más suave detallado con calma en mi canal luis elvis oficial en youtube